dos hombres que intentaron cruzar 390 libras de presunta marihuana camuflajeadas con chinola y aguacate en un camión fueron detenidos por el cuerpo especializado en seguridad fronteriza los contrabandistas quienes bajaban de la parte rural intentaron burlar el sesfrón en el chequeo del canal las 390 libras de marihuana que estaban distribuidas en 40 paquetes fue incautada alrededor de las 9 de la noche los detenidos están a disposición de la justicia donde las próximas horas les será conocida la medida de coerción desde pedernales para cdn junior feliz